Pues vamos a contarles a estos pasajeros qué es lo que tienen que hacer ante la cancelación de un vuelo. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas. Buenos días, señor Sánchez. Aclárenoslo, porque yo he leído en la prensa informaciones contradictorias. Al menos Ryanair, digamos que se quiere desentender de las reclamaciones. ¿Se puede reclamar el dinero del vuelo? ¿Se puede recibir una indemnización a un pasajero al que le han cancelado su vuelo? ¿Qué deben hacer? Sí, desde luego. Si acudimos a Ryanair como fuente de información, si vamos al teléfono 902 ilegal que utiliza la compañía de alto coste, si vamos a los mostradores en sus oficinas en el aeropuerto, no nos van a dar los datos para que le reclamemos el dinero que no nos quiere pagar. Por tanto, acudamos a otras fuentes. Lo primero, devolución del importe del billete si el vuelo alternativo que nos ofrece no nos interesa, ya no nos viene bien. Devolución íntegra del importe. Segundo, compensación económica. Una compensación que en un vuelo de no más de 1.500 kilómetros sería de 250 euros. Es el mínimo de la compensación. Luego serían 400 euros para vuelos de hasta 3.500 kilómetros y si fueran de más kilometraje, 600 euros. Esa compensación es indiscutible y no tiene nada que ver con perjuicios que podamos sufrir. Va aparte. Los perjuicios, los daños y perjuicios se sumarían a la devolución del importe del billete o la reubicación en otro vuelo, a la compensación económica directa. Ahora veamos si hemos perdido alguna noche de hotel, dinero de un apartamento que habíamos alquilado y nos vamos a recuperar, entradas de concierto, otro vuelo alternativo, otro vuelo, perdón, de conexión que hayamos perdido y tengamos que gestionar sobre la marcha la compra del nuevo billete. Esa pérdida económica también nos la tiene que abonar Ryanair. Todos los daños, todos los perjuicios que suframos como consecuencia de la huelga. También, lógicamente, si nos ha pillado en un vuelo de regreso, vamos a tener que hacer noche en un hotel, vamos a tener que pagarnos comida, bebida, eso lo tiene que asumir la compañía. Si no lo hace, se sumaría a la reclamación ante Ryanair primero y si nos dice que no, podemos acabar en los tribunales sin coste, porque en una reclamación de no más de 2.000 euros no hace falta ir con abogado y procurador. Señor Sánchez, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, nos damos en directo al Congreso.